influencer mexicana nominada a la influencer del año méxico y además tiene hasta una especie de acuerdo en el que están empezando ya a mirar para tener su propia telenovela esto es algo palabras mayores el tema de las telenovelas me encanta es algo que me fascina siempre lo típico de protagonizar o ver algún tipo de novela así creo que es algo chulísimo y le tiene que hacer mucha ilusión así que hoy vamos a conocer a esta influencer mexicana nominada a todo lo mejor posible del año telenovela influencer del año en méxico y mil cosas más así que vamos a verlo y espero que os guste y si tenía alguna recomendación la conocen y tal ponemos los comentarios mejor conocida como la pérdida mayor wendy llevara se ha convertido en uno de los personajes favoritos de todas las redes sociales pues gracias a su carisma y a su buen corazón la pérdida mayor no tengo ni idea de por qué el motivo de la pérdida mayor pero me suena bastante gracioso el nombre no sé si será algo por el plan gracia o no y el primer vídeo que vi de ella fue se estaba maquillando con una amiga y le dijeron por lo típico que hacen dos hombres maquillándose y se partió de risa se lo dijo la amiga se partieron la edad de risa y desde ahí ya me hace mucha gracia me cae muy bien porque es que se lo toma todo con humor y ni hater ni nada le da igual todo absolutamente se lo pasa bien tiene la forma de ser divertida y es lo importante realmente la pérdida mayor ha logrado llegar al gusto de un gran número de personas incluso internacionalmente lo que la ha llevado a posicionarse como la nueva revelación del año motivo por lo que sus fans de corazón están muy emocionados pues realmente wendy llevara es una persona demasiado carismática logrando enamorar a todo el público aunque su infancia fue algo traumático para la pérdida gracias a sus millones de fanáticos ha podido superar esa fuerte etapa de su vida convirtiéndola en lo que es ahora luego de darse a conocer por un divertido vídeo en donde unos viejos rabo verde la abandonarían en el monte junto a su inseparable amiga paulita suárez nació al icónico no eso no lo he visto yo eso no lo he visto yo hombre de las perdidas llevándolas al éxito total no me diga que esta es la que estamos perdidas estamos perdidas y empieza a chillar ahí en plan con voz masculina no me digas que es que están bien ella y ese vídeo es mítico ese vídeo es mitiquísimo y gracias a su carisma fue convocada al reality show mejor conocido como la casa de los famosos mismo que se convirtiera en el primer programa de ese tipo en invitar a una mujer transgénero ese vídeo es mitiquísimo yo no sabía yo creía que era simplemente el vídeo ese que yo vi pero no me acordaba no sabía que era ella también esa de claro ahora entiendo lo de las perdidas o era de esperarse wendy guevara acaparó todas las miradas del público quien la recibió de una manera bastante buena convirtiéndola en pocas semanas en la favorita para ganar este concurso aunado a ello wendy guevara ha logrado aumentar su popularidad de manera significativa colocándola actualmente como la mejor influencer del año pues aunque la mejor influencer del año lo que pasa que el vídeo ese de estamos perdidas perdidas ese vídeo antiguo ese vídeo no es nuevo ese vídeo creo que tiene como poco dos años creo lo que pasa es que claro se habrá empezado a hacer el tema de ticto y todo el rollo un poco más adelante porque si está nominada como influencer del año ahora que en redes sociales ya tenía una presencia consolidada con la exposición que le ha dado la televisión nacional e internacional sus números han aumentado de manera brutal logrando incluso la propuesta de una telenovela por el mismísimo productor de televisa juan osorio que tal vamos que decías que wendy va a estar en tu próxima novela esto es verdad es un juego no 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 yo cuando doy mi palabra wendy dijo que irá a estar en una novela y le prometo que va a estar en una novela por otro lado tenemos palabras mayores una telenovela o novela de televisa y dice que va a estar en una novela no sé si es que va a estar de forma que la van a hacer una novela protagonista o que va a actuar en una no sé quién se autoproclamará como la mejor influencer de méxico título que le queda demasiado grande pues aunque en su momento más viral alcanzó una fuerte exposición en redes sociales no fue ni por sus buenas acciones ni por su carisma sino por tocar temas tan delicados y perturbadores de su vida privada que logró atraer la atención de la gente gracias al morbo que le generaban sus vídeos pues al contrario de wendy guevara jerry moa en vez de promover alegría es que lo que te parte de risa es que es buen rollo se lo toma todo con humor es como comentar al principio se meten con ella hasta no sé qué se ríe es que al final el humor es humor tío da igual que alguien te intenta atacar si tú tienes la filosofía de estar con humor no te va a joder que nadie te diga ninguna tontería sabe entonces eso da un buen rollo que flipa y buena vibra lo único que promueve es la violencia digital y el abuso de sustancias nocivas para la salud no obstante recientemente ha optado por promover la interrupción de sus embarazos pero no sé quién es esta chica quién es esta chica que dice que está nociva y que alimenta que la gente tome sustancia y todo el rollo quién es no sé no sé quién es involucrarse con uno y con otro sin tener protección alguna contrayendo una considerable cantidad de enfermedades por su irresponsabilidad logrando ser actualmente la influencer más odiada de todo internet pero la influencer más odiada de todo internet pero que de verdad que no la no la he visto nunca no sé quién es que no sólo se dedica a promover malas prácticas sino que se ha dedicado a destruir mediáticamente a toda persona que no empatice con sus ideologías de verdad tanto debate tanto problema tanta no la he visto nunca o no sé quién es porque lo mismo se ha cambiado el pelo y tal y la conozco pero ahora la imagen nueva que tiene no sé quién es saber que puede ser también es como wendy guevara a la vez con el pelo negro y la veo un año después con el pelo rubio y parece otra de hecho el vídeo de las perdidas que me sonaba y lo veía como un nombre gracioso y viene de un vídeo que he visto hace dos años que ni me acordaba porque ni parecía ella sabe que esto es una paranoia de momento lo que veo ni me suena no sé lo mismo yo te digo lo mismo me dice pues mira es tal y te digo ah pues la conozco y mucho pero de momento es nada pero cuéntame crees que wendy guevara merezca ser la mejor influencer de méxico crees que jerry moa debería de ser expulsada de todos lados déjame tu opinión en los comentarios que debas expulsar de todos lados no sé por qué el tema de que se expulsa de todos lados y el tema de que wendy guevara sea la influencia del año pues una persona que hace vídeos de ayuda para la gente que se toma la vida con alegría y con humor de cara como estamos viviendo últimamente que está todo el mundo un poquito como más frustrado más enfadado y que va transmitiendo su buen rollo y que incluso va la gente a molestarlo a su directo que se lo toma con buen rollo y tú te terminas riendo también sabes no sé yo creo que se tiene que premiar un poquito momento de empezar a premiar ese tipo de gente y valorar ese tipo de actitudes no sé a mí no me gustaría que ganara el premio y tengo ganas de verlo de la novela a ver qué pasa con lo de la novela porque no sé si le van a dar un papel o simplemente le van a dar como un rol dentro de alguna que esté ya incluía y le van a dar cinco minutos lo que pasa